Que cosa más linda, que linda tú eres Si te estoy mirando, es con buenos ojos, lleno de tu encanto Eres muy bonita, eres muy preciosa Como la bella flor de mi jardín, que no se machita Tú me has hipnotizado, oscurir la belleza Que no hago más, que pensar en ti Tú eres muy linda, que preciosa eres Tú eres esa mujer, esa bella mujer Que yo andaba buscando Los ojos que te miran Es el orgullo que te manda Porque sabes que eres linda Porque sabes que eres bella Los ojos que te ven Es el orgullo que te manda Soy yo, que te estoy mirando Que cosa más linda, que linda tú eres Si te estoy mirando, es con buenos ojos, lleno de tu encanto Eres muy bonita, eres muy preciosa Como la bella flor de mi jardín, que no se machita Tú me has hipnotizado, oscurir la belleza Eres una flor de mi jardín, que me ha llamado la atención Tú eres muy linda, que preciosa eres Tú eres esa mujer, esa divina mujer Que yo andaba buscando Los ojos que te ven Es el orgullo que te manda Porque eres linda Porque eres bonita Los ojos que te ven Es el orgullo que te manda Soy yo, que te estoy mirando La reparación es constante Y es cosa malita Y en ese tranquilo que yo he olvidado Que el pensado que tenía Y yo he jugado algo con una Bueno, así es el mundo Bueno